Una gran convocatoria como ustedes pueden ver y la gente entusiasmada con la posibilidad de un cambio el año que viene que frene un poco este éxodo, hay mucha angustia en la gente, mucha angustia porque Argentina no brinda oportunidades, los jóvenes no pueden tener un crédito productivo si quieren emprender, pero tampoco un hipotecario si quieren formar una familia y la verdad que la expectativa de un modelo que pueda frenar la inflación en Argentina recomponer el crédito y poner al estudio y al trabajo en el corazón de la vida en Argentina bueno, creo que está entusiasmando a mucha gente, como ves efectivamente son la mayoría jóvenes sí, eso es una buena noticia Bueno, usted de paso en la ciudad de Sapeña ratifica el apoyo a la intendencia de Bruno y la gobernación de Padre Bruno Exactamente, hemos venido a darle apoyo al proyecto político ese que es el que nosotros si queremos transformar la Argentina localmente tenemos que transformar también cada uno de los distritos y la provincia de Chaco es uno de los corazones del kirchnerismo que tenemos que derrotar Lo único que escucho son palabras, no escucho, no veo ninguna acción concreta todas las acciones son bien unitarias y centrales hace mucho tiempo que no se ve nada de federalismo La verdad que muy enriquecedor Martín, una persona hiper preparada vino por supuesto en su rol de dirigente y diputado nacional pero es periodista, economista así que prácticamente un recorrido por todos los temas las expectativas para el año próximo en mi caso, más que satisfecho habíamos imaginado un encuentro dirigencial dirigencial o militante si quiere, se amplió porque su propia figura ha despertado un interés bastante importante en la comunidad vecinos de otros pueblos incluso así que bueno, muy satisfactorio y esperarlo con más tiempo a la próxima Integramos un espacio común que es dentro del partido un pensamiento nacional en el marco de evolución dentro del radicalismo pero fue muy claro también la necesidad de ampliar la propuesta la convocatoria no podemos quedarnos en lo que pensamos absolutamente igual porque realmente con ese equipo no va a alcanzar para generar ningún planteo ni una alternativa realmente profunda para la sociedad así que bueno, en ese sentido también ha sido muy claro hay algunas partes de su mensaje muy técnico, económico, muy específico que por supuesto a nosotros nos queda de alguna manera un poco grande sigue en la voluntad de retener a nuestros jóvenes de mostrarles la posibilidad de un país que le despierte nuevamente una expectativa de una generación que hoy parecería no tenerla y de que muchas de las cosas que se están haciendo se pueden hacer de manera distinta sí, por supuesto